D'Arto y yo usamos a Cheek. ¿Qué puedes decir tú al respecto, D'Arto? Ah... Este sí da demasiado... Este macho da demasiado si te duermes. Tipo... Tienes que jugar muy... O sea... No puedes ponerte en boleto de trotka en un momento. O te comes un downsmash todo estúpido. No, pero el D'Arto me dice que Cheek es su peor macho. Como que la vez que le ganó al Green Booth la vez pasada en lane, como que se liberó de esa mentalidad. Así que no sé, vamos a ver qué tal. También le puedo creer eso porque tipo... Needles me decía demasiado cabrón con Pitch. Porque tipo su gameplay es pues... ¿Sabes? Sí, sí, es que el detalle, ajá, hay que jugar. O sea... Un Cheek pone a sufrir bastante a Winch. Un Cheek pone bastante a sufrir a una Pitch y juega en el suelo. Si hace bastante jump, es difícil. Bueno, ahí ve, ahí está ahí. Ahí le mató el... A sufrir. Bueno, yo veo que a pesar de todo, la diferencia es a B-PAL y eso es que... Que ahora en el Stage, que menos le conviene al Cheek. Yo no... Yo me haría bien. Un... Estaría bien basado. Bro, eh... Ya, este match es para... para aliarse. Tienen muchas ventajas, ¿vale? O sea, no, es que lo que pasa es que la... ...la falta de plataforma... ...podemos jugar, ¿sí? ¿De qué te funciona ese approach? También no... Pero también pueden ser un detrimento luego. Porque Peach también tiene muy buen control de plataformas. Aunque claro, lo que pasa es que... Uy, le empató el match. Siento decirte, está muy cabrado. No se bajó demasiado. Game 2 se van a Yoshi. Y todo esto es una buena elección dominicana. Y el match es bueno para su espada. Para Chico. Para Chico, tío. Pues... tiene la comodidad, ¿no? Pero los programas la comodidad que busca, ¿no? ¿Cómo? Además de que no hay Vans, ¿no? Eh, aquí no hay Vans. En PS5 no hay Vans. Nada más eliges el Stage, el que pierda. Solamente en Round 1... ...sí hacen algunas confer tricks nada más para... ...para... ...para decidir cuál va a ser el primer Stage. Pero después de ahí no hay Vans. No hay Vans. Obviamente con la regla de la Dave Stupid Rule... ...no puedes elegir un Stage en el que ya hayas ganado. Así que FD, el 10 no lo puede volver a tener. Sí. Y aquí, bueno, ve que... ...aquí se nota bastante diferente... ...el Dominicanoide porque tiene plataforma. Además que el Stage es corto, o sea... ...queño, o sea, largado... ...y se muere fast. Pero bueno, bueno... ...se estuvo bien. O sea, además tiene... ...tiene... ...en este Season, también Chico, las otras opciones de compresión. Este tiene Randy, tiene... ...el Waljon, tienes todos los pedos, ¿no? Sí. Puedes recuperarte de cualquier forma... ...aunque el detalle está en que... ...los dobles más de Peach en las plataformas... ...también te pegan... ...bajitos y haces un salto... ...porque queda que la plataforma ha trabajado... ...de que alguien se está al suelo. Entonces, si saltas, pero top... ...y Peach hace un más... ...hace 60 por cierto, ahí bien sabroso. Y ahí se murió. ...que... ...o sea... ...en este Stage... ...es muy... ...jodidamente la diferencia. Pero... ...porque la diferencia no es tanto, o sea... ...yo creo que... ...el Gear está ahí... ...metiendo presión... ...a pesar de que... ...habían empezado con dos piedras menos. Uy... ...no ya. Uy... ...que hizo Dominicano... ...y se acabó... ...se acabó... ...y para remate le salió una bomba. ...no ya. Jajajaja. A ver, qué hace... ...un throw. A ver, esa partida era... ...el Dominicanoide, bro. Pero... ...y sabes... ...asé, si yo lo jodió a mi. Y, por lo menos en el Sedge no la charla más pequeña le duele mucho más a Peach cualquier throw que consiga Sheik, ¿no? Si, cualquier throw. Osea del DUNKTOL esta zona. Pero, osea el Dominicanoide tenía esta partida. Perdió nada más porque se mató, no puedo tener. Ajá, exacto. Si claro, es que lo que pasa en el stage es el perfecto Si tienes que ganarle a Peach, tienes que ganarle aquí Si Peach te gana aquí, entonces ya es Peach Bueno, 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 bueno Se va a estar ahí metiendo presión de presión, no más Tiene que ganarle el dominicano y en el suelo En el suelo estaba perdiendo la interacción Uy, uy, uy Buena, buena, buena No, es un nerd Ahí se cruzó ¡Nice, el Fer! Tiene que matarle la Skull ahora mismo No tiene que permitir nada, bueno A partir de ahí, es una de las chicas A ver, güey El ChiGuy sirvió para el Uy, bueno, bueno, se estuvo bien Con un Ter bien improvisado Que bueno que el X Va a tirarles más de frontal Ay, no, 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 no se fue El suelo, dos, dos, más, y uno dio Steel Fail Sí. Estaba haciendo mucho más los Steels para espaciar ahorita en las partes anteriores, ¿no? Sí. Se está utilizando más que todo el Steels para matarle el salto después del Down Troll. Y el Down Teel para hacerle entrar cuando se está subiendo de la plataforma. Dominica, no había nada que suicidarse. Sigue acá. Uy, el Drap, sí. ¿Ahí por qué no entró? No entró porque se equivocó. Se puso en el borde. Porque siempre... Uy, mal día ahí. Igual el Left Throw de Peach mata duro, ¿no? Eh, no. Si hacías tiempo de arriba, tenías un poquito de chance, pero hizo un poco. Pero como el Drap fue rápido, no le dio tiempo. Bueno, se... se niveló la balanza. No sé si la hace. No sé si la hace river, tío. Merga. No le está dejando hacer nada. Esa es la cosa que tiene la Peach. Cuando Peach te toca el Shield con los Aerials, te mete un Shield Stone bien verga. Eso es buen modelo. Sí, sí, sí. Y también más de que el... de que los Aerials de Peach no tienen nada de Ending Lag por el Float Cancel. Se pone más, no dejó el asunto. Exacto. Pero... A pesar de todo, en este momento, el Dominicaneo ya tiene que conocer mi Blue Fire. Bueno, bien. Toda la partida. Es que yo creo que... Bueno, también Dreamland. Es que el pedo que le veo a Dreamland es de que... Por la movilidad de Peach le resulta muy difícil alcanzar a... Cheeks se pone a... A cubrir una plataforma, ¿sabes? Sí. Sobre todo si ponen Town Light. Ya empezó el Doom en Mast, ¿sabes? Jeje. Control. Ajá. A ver, Cancel. Uy. H-bar. Nice. Bueno, yo creo que el Dominicano ya está batallando bastante para ganar la interacción en plataforma. Es que se la da más claro. Tiene que... Está jugando muy en el aire. No he podido jugar la picha en el aire. Es que está en el suelo. A ver. Tiene que estar de un show ahí como sea. Vamos a ver. Falto antes. Vamos a ver cómo lo logra. Bueno. Normal tiene salto. Uy, se equivocó, bueno. Es que... Es que, o sea, yo siento que más que todo el nervio no le deja hacer las opciones bien al motor. Sí, puede ser. Ahí, ahí le puede hacer un... Un down throw. Un down throw. Bueno, 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 bueno. Bien, bien. Pero si llega, si llega. Si llega, si llega. Tiene flop. Slave. Es Peach. No, no me llegó. No llegó. Fue algo mal hecho. Fue algo bien hecho que se muera Peach. No. No, no. No, no. Qué. Es, no. Es que el dominicano está pegando mucho salto, pero tiene que estar pegado al suelo, pegando más con el par. Ahí salto muy alto, me aprecio. Es que, lo que creo que pasa porque lo hace es que le tiene miedo a un crouch cancel down smash. Y estar crouch cancelando o haciendo ISDA down durante el smash. Bueno, gracias ahora. Tiene todas las de... de reversidad. Solamente tiene que tener paciencia, porque en este stage no es como Yoshi. Y si se demora mil años, todos los todos morimos. Todos menos Sheik. Sheik se muere igual en todos lados. Ahí no le alcanzo a matar a tiempo el gordo. Está otro y agro resuelto ya. Nice, nice, nice. Está igual 151, igual guerra demasiado. Sí, ahí ya nos... uy, el Dish lo desperdició. No es verdad, muy, muy lejos. Le hizo un buen escaray. Está muy difícil para el dominicanoide ahora la partida porque va perdiendo. A 2 a 1, creo. Y están empatados por ahora mismo en estos dos. ¡Uy! Casi, casi, casi la caga, ¿verdad? Hubo a nada de suicidarse de nuevo. Porque prendió la B sin querer. No quería hacer eso. Estoy seguro. Merga, don't throw. Otro don't throw. Tienes que hacer pendial. Tienes que ganarle interacción. Casi, casi, casi la caga. Nice, nice. Ok, vamos a ver con el modo de... No, bien, bien, bien. Vamos a ver. Uy, se soltó a tiempo. Tiene pegando como... Como varios homens... Hacerle un golpe de eliminación. Yo como te dije, el estallo está muy grande. No, 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 no. Tiene que estar bien con muy alto porcentaje para que se muera. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. Tiene que ser el Chain Grab, pero... Ya el Big haría perdido. De que no, que... Que él va a tirar esa opción. Por eso es que hay que saber mixear. Que es lo que hay que hacer después del down drop of shit. No te lean eso. Buena, buena, buena. Oye, la malicia. La posición. Ah. No, 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 no. Nadie se conversa y ahora tienen que cogerlo para regresar. Uy, ahí no llega. No llega. Uy, ahí le dejo a que mate. ¡Arriba! Estoy mordido porque aquí las plataformas están bajando conforme pasa el tiempo. Bueno, bueno, bueno. Está encendiendo literalmente a puro don el maestro. Sí. Ay, intentó hacer el... Shinestall, ¿no? Eh, iba a hacer el Shinestall, pero... No sé, no. Ha sentido. Creo que lo que es eso es que lo hizo muy tarde. Ya no tenía invencibilidad que representar. Sí, vamos a ver si ahora no lo deja. Tiene que desmatarle. Uy, bueno, casi. Casi puedo pegarle el F. Oh. Se lo... Se lo pegó, no salto. Uy, nice. Tiene una presión de Yers. Mmm, ese Down Smash, ¿no? Uy, 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 uy. Vamos a ver qué hace. Uy, bueno, le pegó bien el salto. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vamos a ver. Psssss. 2, 2, 2. Contro... Ah, no, 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 no. No le salió el dash. El dash. El dash. Así como tal, no le salió, sino que se quedó pegado. Erika, no. Está perdido, boludo. Necesita... Necesita volver rápido al stage. Sí. Es el problema también con Sheik, ¿no? El peor es en todos los machos, seguramente. Que si está por el escenario, está muerto. Muerte, perfectamente. Uy. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Se salió! Se tardó bastante el rapizo en castigar. Pero igual le leyó el salto. A ver, está muy jodido porque es que Yers... Está presionando bastante en plataformas. Y le está castigando todo el... Todas las chicas a este man. No lo deja entrar prácticamente. Y si lo deja entrar, lo mata. No es que el dominican hoy está fallando como casi... El 90% de todas las interacciones en Neutral, que lo piso en la castiga. Vamos a ver quién gana. ¿El roll? No, ese es. Bueno, bueno, bueno. Todo necesita no dejarse subir porcentaje y ganar los toques aquí ahorita ya mismo. No puede permitirse subirse a más de 50. Está haciendo unos jumps muy apresurados el dominican hoy. Porque Bill está tirando también mucho domo smash. Como que... No va a ser que... No estáis entre eso. Bueno, bueno. Esa es una buena opción defensiva. Que es castigar con jab cualquier approach de chip en el suelo. Eso... Permite respetarlo en la distancia para que no le haga tanto. Ahora está muy alto por si está. Ahora lo veo maluco. Mi jodido. Uy. 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 Bueno, eso no es igual. No, bueno. Tiene mucha ventaja el dominican. Dios. No sé. No sé. Va a ver. Tiene que matarlo. No puede fallar. Ok, nice. Joder. No. Bueno, es que es una pitch también. Pero estuvo raro eso. O que lo hagas piensar. Sí. Te bajó el salto. Pitch for the list. Que diga. Chic fuera del escenario. Contra pitch. Está muy cabrón. Pero... Lo hizo muy bien realmente. Para haberse ido bajo dos games al principio. Lo que pasó es que el dominicanoide falló. Fue en suicidarse en game 2 contra Blitz. Med Municipal. Confื mid camping, todoumpir spirituality a dejulfo, Lo hemos 치�ara a un plan Lesfter кими arrasacabas